Estos dos hombres fueron capturados por recicladores de botellas porque supuestamente apuñalaron a un joven de 20 años de edad. El hecho tuvo lugar en la chureca Tipitapa. Lo siguió, lo agarró y lo apuñaleó. ¿Iba grave el chavalo? Sí. ¿Cómo se llama el apuñaleado? Alexandre. ¿Alexander qué? Alexandre Obando. ¿Cuántos años? Tiene 20 años, pero él es loco. ¿Ellos dos fueron los que apuñalearon al chavalo? Él y él por ayudarlo. La víctima fue trasladada al hospital primario Yolanda Mayorga. El chavalo no se mete con nadie. ¿Y la apuñalada dónde fue? En la pierna. ¿Varias apuñaladas? No, una sola. Nada más que le hindió todo el cuchillo. Son problemáticos estos dos chavales. Y ya nadie los aguanta. Esto con la pega, la droga y todo, nadie los aguanta. Los acusados fueron entregados a la policía del Distrito 8. Tendrán que responder por el delito que cometieron. Edwin Velázquez, Crónica TN8.